Música 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 Me pica el estómago por el alcohol Esta es la razón Me duele el corazón Me pica el estómago por el alcohol Esta es la razón Música Este corazón Y es mi amor Este corazón Cero por dos uno dos Sin chileno Fieras da sola, fieras tres solo Dezo barras ponoce ti es solo Mi amor ajo solo Amor Cero guardo, uno, dos, septiembre Ya sé que fudez, decida la perversa Calor alemante, no te mandales, baby No me iu en de minuto No te mandales, baby No me iu en de minuto Sabes, si, sabes Uno, sabes, si, sabes Uno, sabes, si, sabes Uno